Un, dos, tres, va Tengo algunos tatuajes, no tengo suerte y no tengo futuro Traigo malas noticias, todos me escapan, no tengo laburo Se me acabó la plata y no tengo a nadie que me mantea No me importa una mierda, soy conformista, vivo de fiesta No tengo nada, pero soy feliz No tengo nada, pero soy feliz No necesito, te tengo a ti Tengo algunos tatuajes, no tengo suerte y no tengo futuro Traigo malas noticias, todos me escapan, no tengo laburo Se me acabó la droga y no tengo a nadie que me mantea No me importa una mierda, soy conformista, vivo de fiesta No tengo nada, pero soy feliz No tengo nada, pero soy feliz No necesito, te tengo a ti ¡Ey! 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 ¡Ey!